España ya suma dos medallas de oro más en estos Juegos Olímpicos. Sandra Sánchez y Alberto Ginés han logrado los dos oros en karate y escalada respectivamente. Estás escuchando el sumario de verano, hoy es jueves 5 de agosto de 2021. La karateka española Sandra Sánchez, actual campeona del mundo, ha hecho historia este jueves al conseguir la primera medalla de oro de karate en los Juegos Olímpicos. El suyo ha sido el segundo oro para España en Tokio 2020, tras el obtenido por los tiradores Fátima Galvez y Alberto Fernández. Poco después, Alberto Ginés ha logrado el primer oro de la historia en escalada, otro de los deportes que se han sumado este año a los Juegos Olímpicos. Con sólo 18 años, el cacereño también ha hecho historia con esta medalla. Para terminar, otra noticia deportiva, pero alejada de los Juegos. El piloto de MotoGP Valentino Rossi ha anunciado su retirada tras 26 temporadas en activo en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. A lo largo de su carrera, ha conseguido 115 victorias y 9 títulos mundiales. Puedes leer todas estas y muchas otras noticias en nuestra página web, theobjective.com. ¡Que tengas un feliz jueves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!